¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya estamos en 10 y ahora ya estamos en 11. Cómo va avanzando el reloj, es impresionante. Lento, lento el avance. Sí, señor, es como el conejo de... ¿De qué, de qué? De la delicia y el país de las maravillas, doctor. Qué buena película, ¿no? Sí, señor. Hay que me doblo a darse para entenderla. El guionista hace años bastante bravo. ¿Cómo? No cae Brizuela, que se bota. Sigue Brizuela con Molina, Molina con Brizuela, Brizuela con Molina. Molina y Brizuela, ¡el centro! Tapado en el fondo correctamente. Ahí estaba metido el Monterrey. No pudo evitar el córner. Fútbol champán de Budillo, ¿eh? Por momentos, doctor. No, 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 fútbol champán esta última jugada. 20 minutos, el partido sigue 0 a 0. Y empieza la cabra a correr como loca. Es una de las cosas que lo dice lo del boxeo, los añejos. Rounds, ¿de cómo se dice? De conocimiento. De estudio, de conocimiento. Se nos está alargando el estudio, ¿no? Generalmente es el primer round, ya es para el segundo. Ya estamos a la mitad, ¿no? Tyson no daba chance ni que se estudiara. Ahora que ya quiere regresar. No acabó ni la primaria, sí, sí. Sí, señor. Largo pelotazo buscando a Avilés Hurtado. Hurtado que viene por el costado. Intenta meter el desborde. Dodo van acompañándose. Frena de la vuelta. Sánchez sigue. Mete la diagonal. Retrasada al remate. Gol. Gol. Funes Mori. La jugada es tremenda, doctor. ¿Cómo la hace por el costado? Primero, Avilés engancha, mete el centro. Y luego la pelota viene para Funes Mori. Muy bien, ahí está. Ya lo decías, qué buena jugada de Funes Mori que resuelve la parte de cabeza. Yo en mi vida no sé ni cómo se la haga, ¿no? Centro, atrasito, bombeado. Tiene que practicar. No, no, no. Lo de Cárdenas, bien. Si no va a aparecer jugador del Cruz Azul. Sí, sí, sí. Tiene que practicar más. Y eso que el Azul ya ganó. No me digas. Papapistaches. Sí, señor. Llévele, llévele. Pistaches, cómo no. Estamos como que muy fifís en el estadio, ¿no? Pregunta a Adrián. Estamos en Monterrey, también se entiende. Adrián Arciga que si tus lentes son los autografiados de Ormediós. Eh, no, ese muerto no existe. ¿Quién es Ormediós? Por el amor de Dios. Atención, otra vez, centro. Que querían buscar a Funes Mori. Tropezó. Piden penal, no hay nada. Que se levante, que no pasa nada. Se cayó de hambre. Budillo busca otra vez este tiki-taka, que es como una filosofía del Guadalajara. Ah, ¿no era de Chivas? No, no, no. ¿No era del Barça? No, no, hombre. Esto es de la Ichivas. ¡Cállese Chivas! Que aquí viene Funes Mori. Señoras y señores, ¿cómo es otra vez? La Ichivas. La Ichivas. Es una nueva ideología. Yo me acordaba de la Ichi. ¿Se acuerdan? No me diga. Un elefante. Un elefante. Un elefante. Es correcto. Como barco. Por cierto, nuestros amigos japoneses, los invitamos a que patrociden los espacios. Señoras y señores, línea final. Atención, diagonal retrasada. Desde larga distancia se va preparando. ¡Horting! ¡Gol! 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 Del Monterrey. Es una diagonal retrasada, doctor, que casi es un cambio de juego y cambio de estado. La pelota la agarra fuera del área, se prepara y ¡pum! Hashtag Llama a la Más, escríbele más, celebra a la Más, hazlo con AT&T. Eso. Muy bien. La verdad, sí. ¿Qué dijo? Pero este... Muy bien. Celebra a la Más. Imagínate, Cárdenas, qué tan bueno es este game, Bermi Cárdenas, que Ortiz metió gol. O sea, Ortiz no lo ha metido gol en su vida. No, no, no. No, no. En su vida ha metido gol Ortiz. En los interescuadas puede ser. El y doctor es más agresivo que el doctor de la vida real. Ahora, un tierrazo como de 200 metros, como decías, todo el cambio de juego, ¿eh? Lo que pasa es que aquí le puedes criticar a cualquier y jugador y no hay y problemas. Si ha habido y reclamos. No hay y pedos. ¡Eh! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! Aquí está Viles Hurtado, que mete un y diagonal. Y desde el fondo la y han sacado. Aquí está. Nos van a sacar del aire. Es correcto. Nos van a echar a todos. Nos van y a echar. Este es el esférico que va buscando Guadalajara. Y Vega no pudo. Saca y Cárdenas. Ahora, me parece que mi Gudiño, guardando otra vez la jerarquía con Uribe Peralta. Se va. No, no, se va Gudiño y se va Uribe Peralta también. ¿Cómo? Pero Gudiño se va del E-Gamer, se va del club, Peralta se retira. ¿A qué se refiere usted? Que se vayan todos. Y que no quede nadie y usted diga eso. Sánchez la quería. Veremos si Guadalajara responde porque el partido ha estado verdaderamente terrible. No estamos para florituras. Vamos perdiendo 2 por 0. No estamos para florituras. Este es el segundo partido de Gudiño en la E-Liga. En la jornada 3 empató sin goles contra Toluca. Segundo y último, ¿no? Me parece que sí. Tienes un artista como Beltrán y pones a un brocha gorda como Gudiño, ¿no? No, no, no. Todo el mundo merece. Quitando el león que va fijo, todo el mundo merece participar. Lo cierran. Las Kiss Camp ya están a la baja, ¿eh? Mira nada más Jorguito Campos besando a su Dios. Pobre embarrado. Espérate. Y mi cachete estaba un poco más pasado, ¿eh? Y tu y agujero de la nariz también, Dios santo. Y el de la frente, doctor, ese me lo hice porque le caí a mi jefe. Pero bueno, es lo que hay, doctor. Es lo que hay. Pero sí, las botellas, sabes, de chamaco. ¿Cómo te aventaron? ¿De dónde? ¿El tercer piso? Tú sabes, aquí va a ser el vigo. Vamos a jugar al cirquero. Y moco se le fue de frente el nene contra el pico de la cama. Y toma, chango, tú, banana. Eso explica tantas cosas. Pero no se hace arruga. Se puede hacer arruga, está en todos los, menos acá. Es una cosa verdaderamente fantástica. No sé, a lo que tenemos que llegar en la Iliga. Una cuchara tienes aquí, ¿no? Sí, tenemos una sopera. De hecho, aquí usted puede hacer hasta una ensalada. Bueno, vamos a darle ya, por el amor de Dios. En el segundo, segundo tiempo. Me está empezando a cansar la Iliga. Ya quiero que se acabe todo. Vamos a la jornada de esto. Te falta largo camino. Ay, ya me urge que sea la Iguilla, doctor. Pero del campeonato 2025. Ortiz y Gallardo se van juntando. Atención con Gallardo. Quiere meter desborde. Cambia de ritmo. Se frena ligeramente. Otra vez más hacia adelante. Demasiado, demasiado. Doctor, acuérdese que para lo que lo usaba Osorio era para que sacara con la cabeza. Para remates de cabeza. Exactamente. Está bien que Hurtado sea rápido, pero que no exageremos. Ahí están las paletas de tamarindo. Sí, de grosella, doctor. De grosella clásico. Sí, sí, por supuesto. Así que eran poquitos químicos, ¿no? La de limón con hueso. Limón con hueso es muy buena. Sí, muy buena también. Era como la más naturalita, ¿no? Es correcto. Pues porque trae el hueso, doctor. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe de qué limón me caño era ese? Ese tono de limón no es natural, doctor. Estaba añejado. Y luego lo bueno era ya morder lo que quedaba de, digamos, de la madera, del palillo. Sí, claro. Porque se ve que tenía ya también algunos añeres. O sea, sacabas más sabor del palito que de la paleta. Ah, carambolas, es correcto, sí. Ya era una madera añejada. Ah, mira de taco la hizo Oribe Peralta, la dejó con Beltrán. Pero no avanzan. Bueno, otra vez Oribe, atención, otra vez en la jugada, ¡el disparo! Callando las bocas del doctor García, la tapa desde el fondo del guardameta. ¿Qué están haciendo? Cárdenas haciendo de Cárdenas, muy bien, cómo no, en la portería. No, la sacó muy bien, jugada ensayada, es lo que está. Mucha gente, es una defensiva de Chivas. Si vas perdiendo. Qué buena pelota para Hurtado, se acaba la fiesta. Ah, sigue, sigue, de hecho. Y se me agrandó, se me agrandó mi Cárdenas. Son 30 minutos los que le quedan al partido. Guadalajara no quiere empatar, se está hundiendo el conjunto del rebaño. Qué bien la filtra la tensión con esta, está aquí Angulol. ¡Gol! ¡Arriba de las Chivas! ¡De las Chivas! Apareció Angulo, que bien definió, ¿eh? Pudiño empieza a hacer algunas modificaciones, fierrazo brutal de Angulo. Bien jugado, se había tardado un poco en ser un poquito más contundente. Desde el Necaxa no jugaba así Angulo. Desde el Necaxa no remataba de esa forma, es un fierrazo brutal. ¡Hay partido, dirían los añejos! ¡Hay partido! ¿Le parece? Pues no tanto, pero no importa. Bueno, hay que levantar las expectativas para que la gente siga enganchada y que mantenga la visión durante este partido, que le quedan poco menos de 25 minutos por ahí. Yo la verdad estoy leyendo los mensajes, doctor, para escoger los que están buenos. No he visto nada del partido. Hay quejas de que los tacos no llegan. ¿Y están mejores los mensajes o el partido? No, están guangos hoy, la verdad. Todo mal. Mucho ataque contra Tigres. Salió Rodríguez, que ni la tocaba, entró Mesa. Ojo con eso, Labarito. Espero que te pongas las pilas, por lo menos en las modificaciones. Haz algo en algo de tu profesión, te lo pido por una vez en tu vida. Si no lo hace en la vida real. Exacto, si en la vida real no veo, quieres que vea que son chiquititos. Aquí le ponen los nombres, doctor, por lo menos podría hacer eso. Aquí te facilitan la chamba, estoy de acuerdo. El nombre, el número, acá está todo anotado. Acá simplemente vienes y lees, no hay problema. Atención, Molina con Vega, atención con Peralta. Mediabuelta, mira el manotazo. Tremendo en el fondo. Mira cómo celebra, doctor. Se celebra. Anda diciendo, ¿dónde está el trapito? ¿Dónde me lo traen ese trapito? Celebra igual que cuando mete los goles, Cárdenas. Muy, muy efusivo. Me gusta Cárdenas en su actitud, muy bien. Muy bien, sacando lo que era el empate del Huacca desde el fondo. ¡Layun! ¡Layun! Acaba de entrar Layun, por supuesto. ¡Madre santa! Eso puede ser algo que cambie dramáticamente el partido. ¿Para bien o para mal? No sabemos, Beltrán lo puede cambiar, eso sí. Se va preparando Guadalajara, quiere empatarlo. La tocan con espacio para Molina. ¡Peralta, Peralta, Peralta, Peralta! ¡Gol! 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 Oribe, incombustible, doctor. 700 años jugando al fútbol. Y aquí está el Tutankamón de la delantera de Guadalajara anotando. Con este empate permanecen en las mismas posiciones ambos equipos. ¡Ah, bien! ¡Un mago! ¡Vino un mago! ¿Quién es el Fofó? A la transmisión que vino. David Copperfield. Tiene un punto el empate, podrían subir. ¡Ah, ok! Bien, bien, Alvarito. Por favor, doctor. Tiene usted tardar razón. Pero bueno, no importa. Callando bocas Oribe, ¿no? Porque aquí varios... ¡Cállese! ¡Cállese! Que ahí viene otra vez el Monterrey. Se va preparando Ortiz. Se me agrandó mi Cárdenas porque veía que Chivas no pasaba nada. ¿Ya quiere llorar? ¿Ya quiere llorar? Ya lo decías, lo del Ayun no nos ha funcionado. Le dije que el Ayun entró para cambiar el partido, doctor. Entró y mojó. Mojó, pero Oribe Peralta... El partido se rompió. Se rompió Norte-Sur, diría el Gacero. Norte-Sur. ¡Cállese! Que otra vez aquí está avanzando la Funes Mori, la tocan entonces. ¡Fuera lugar! ¿Cómo? No le gustó a Funes Mori, ¿eh? Ya empezaron los irreclamos. Diego Adair Reyes. ¿Qué dice? Me dice que como caramba no están buenos los comentarios. Y me mandó un irgadaso. ¡Un golpazo! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! Un irgadaso. Eso sí está muy fuerte, señoras y señores. Aquí está el rey. Ahora tiene algo de espacio para venir. Al Monterrey se nos cayó como un castillo de naipes. Se nos cayó a pedazos. Un gol, doctor. Y no lo pudo resistir. Sí, sí, sí. Le cayó el gol y se le vino abajo todo. A ver si no terminan perdiendo. Bacabón se mete al área. Por poco. No es el penal. Gudiño Alegre, ¿qué está haciendo? La dejó ahí, doctor. La tocó con la parte interna. La dejó como un pase de gol. Bien Calderón, ¿eh? Y mira, Gudiño dice lo que acabo de hacer. ¿Qué estás haciendo, Gudiño? No, no. Decítenlo, ven, ven, Gudiño. Se quiere matar. Me van a echar. Vino después de un 12 por cero. Cárdenas se me agrandó. Se me agrandó mi Cárdenas y dejó crecer a Gudiño. Ahí está otro empate. El empate número 200 de las chivas. No puede ser. Y el segundo de Gudiño que mantiene el invicto. Ese es Oliver Esperanza. Ese es su hijo, ¿no? El hijo de Oliver Esperanza. Ahora, doctor, Gudiño me gustó su reacción porque por lo menos acepta que estuvo a punto de hacer un calabaciar la gacha, ¿no? Triki, trácatelas. Así llegó el remate de cabeza de Funes Mori con el que se abrió el marcador en una muy buena jugada, doble jugada que hizo el Monterrey por el costado de la izquierda. Mira qué remate, doctor. Y luego recibiendo el golpe tremendo en el pómulo, pero no hizo teatro. De Sepúlveda por poco le revienta la nariz este gol de Celso Ortiz. Mira nada más. Así es. Triki, trácatelas, doctor. Ya llevamos primer gol en la carrera de Ortiz. No está a punto de retirarse, pero por fin mojo. Muy bien. Y Chivas empató con y Monterrey a y dos y dos. Y Chivas empató con y Monterrey a y dos.